¡Hola chicos y chicas! ¡Hola mamás! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Y bueno, ya estamos en septiembre, ya comenzamos con nuestras obligaciones. Espero que las vacaciones hayan sido muy buenas para todos, que recordéis estos buenos momentos durante lo que nos queda por venir de invierno. Y bueno, los que no han tenido vacaciones, espero que también tengáis un próximo otoño-invierno muy, muy felices. Y bueno, como veis, yo no me olvido de hacer mis favoritos de agosto y voy a comenzar porque si no se hace un vídeo súper, súper largo y os aburre. Así que, ¡comenzamos! Bueno, vamos a comenzar por lo que es maquillaje. Bueno, para los ojos he estado utilizando un montón la paletita esta que en su día me regaló rosa, que va genial. Tiene unos colores, la verdad que duran un montón y cuando voy a trabajar que no me puedo retocar me vienen genial. Después, he estado utilizando para máscaras de pestañas la Fall Slash Effects de Max Factor. No la cambio por ninguna, me encanta, deja unos pestañones súper, súper largos con mucho volumen y la verdad que va fenomenal. Después, de maquillaje, he estado utilizando un montón este tinte de ELF. Es el número, no lo veo porque está tan pequeño, no lo leo, creo que es Ibori, ¿vale? Lo dejaré en la cajita de información. Va genial, tiene un factor 15 de protección y la verdad que con estos calores que he hecho me ha venido fenomenal porque no me daba sensación de piel grasa. Para matificar el rostro he estado utilizando el Complexo Imperfection de ELF, va genial y bueno, la verdad que me gusta mucho y para iluminar el Luminant de ELF también me gusta mucho y fenomenal. ¿Qué más? De coroete he estado utilizando estos dos, ¿vale? Son los dos de Yes Lock, este que viene en tonos así como salmones y naranjitas y este tono como rosa tirando a violeta, ¿vale? Este es el número 6 y este el 1. Bueno, después, para aplicar los polvos sueltos he estado utilizando la brochita esta que me encanta, que es de ELF, la Total Face Brush, es muy suave, muy tupidita, me gusta. Y para el maquillaje líquido la famosísima Power Brush de ELF, ¿vale? Que también es bastante tupida y es muy muy suave, me gusta el acabado que deja. ¿Qué más? ¿Qué más? Corrector he estado utilizando este de Les Lakers, el número 2, ¿vale? El base. Este es así, retráctil, apretamos y tiene una esponjita donde sale el producto, ¿vale? Me gusta mucho y lo he estado aplicando con el Foundation Brush de ELF. Súper suave, me encanta, muy bien. ¿Qué más? Como veis voy súper rápida. Para aplicar la sombra y para difuminar los dos básicos de ELF, ¿vale? Iluminador, he estado utilizando este 3 en 1 de ELF, tanto para mejillas como para el hueso de la ceja, ¿vale? Que me encanta. Este es el Golden Pea. ¿Qué más? Para los... Ah, para aplicar el colorete he estado utilizando esta Kabuki del Basic, que es súper tupida y súper suave. Ya hace bastantes meses que la tengo y mirad que no se ha deformado, está como cuando la compré y la verdad que me gusta mucho. Lo que sí hay que tener cuidadito al aplicar colorete, porque si aplicamos mucho de golpe le cuesta difuminar, ¿vale? Hay que ir muy de a poquito. Para los labios he estado utilizando estos dos. Este labial de L'Oreal, el Ritz. No sé cuál es el número porque trae dos números. En esta tapita trae el 405 y debajo el 101. No sé, supongo que será este, ¿vale? Este es uno de los que me regaló rosa y la verdad que son súper cremosos y duran un montón. Lo he estado utilizando mucho. Y de gloss, este de Yes Love, es un tono rojo tirando a bordo, hidrata mucho y por ser de gloss dura bastante, ¿vale? No queda nada pegajoso y es el número 3. Venga, para las uñas, no me las puedo pintar cuando estoy trabajando, pero bueno, yo me las disimulo un poquito y me pongo este esmalte de Winnie que queda muy muy natural. Lo rosita no, la parte de uña que tengo pintada es con esto. Como veis es muy muy natural. Y este es el número 298. Dura bastante, me gusta. Y para brillo este 3 en 1 diamante, que es de la marca blanca de Les Lakers. El Firewind, sabéis que esta marca de esmaltes de Les Lakers me encanta, duran un montón y tienen un buen precio. Bueno, quedan 4 cosas y terminamos. Para el cuerpo, como no, la Nivea reafirmante, que sabéis que la uso hace años y me encanta. Y va a ser favorita por siempre. Para el pelo, estoy probando este acondicionador de 3M hidratación intensiva. Como veis, el bote está apretado porque en mi familia tenemos mucha fuerza. Y bueno, ha quedado un poco deformado y no lo he podido arreglar para vosotras, ¿vale? Es un acondicionador que no apelmaza, sobre todo para las personas que tenemos el pelo con rulitos o con ondas. Deja las ondas muy muy definidas, no queda para nada pesado y la verdad que me gusta mucho, ¿vale? Este es un 10 y después para el shampoo, este de Timothée, que la verdad que me gusta bastante. Este creo que es con flor de camomila y extracto de miel, que la verdad que me gusta mucho, ¿vale? Que más, me queda una cosa. Y de perfume el que más he estado utilizando es este té verde de Elizabeth Arden, que me encanta porque es súper, súper fresquito y el aroma dura un montón. Bueno, casi me quedo sin aliento, pero lo he conseguido. He terminado mis favoritos de agosto, espero que os haya servido de algo, que os haya gustado. Ya me comentaréis vosotros cuál fue vuestro favorito de este mes. Y bueno, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.